RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias 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 No se sabe con pasajeros, con carga y puede terminar partiendo el puente porque ya las grietas están demasiado pronunciadas en este sentido. Hombre, pues estaremos muy al tanto de todo esto que sucede. Esperemos que llegue el 1 de octubre, a ver si llega la maquinaria para que les pueda acondicionar la vía y si a futuro aparece también la plata para que la terminen de pavimentar. Queremos agradecerle al señor Robinson, que pase buen día. Muchas gracias. Por el directo de todo, es bueno que eso se haga. Y señor, a ustedes por estar atentos a esta información. Muchas gracias. Vamos a ver cómo se comporta esto a futuro. A futuro. Pero impresionante Rafa, que para 6 kilómetros 45 minutos. Mucho tiempo. Es lo que usted se demora de ir aquí a Bogotá señor, en avión. Es que, Dios mío, mucho tiempo usted, y es que inclusive, por mucho, por mucho que se puede demorar en un vehículo, 7 minutos, se echa en 6 kilómetros, por mucho más, 2 kilómetros por minuto. Pero, caramba, una situación, pues, muy triste. De lo que vimos cuando estuvimos en Bahía Solano, lógicamente estaban los señores del INVIA haciendo esa obra, prácticamente regalándole eso al municipio, pero les pareció que no era así tan bien. O sea, que más rápido llega usted aquí a Bogotá, que el aeropuerto al basurero de Bahía. Complicada situación. Mire, hay testimonios también allí de algunos conductores. Han hablado con nuestro amigo Albert Medina, a quien le agradecemos por el envío de todo este material. Han hablado con él y han puesto de presente, pues, la situación de lo que se está viendo en Bahía Solano, por la cuestión de la carretera. Escuchemos, entonces. Bueno, pues, obviamente, pues, nos encontramos con una protesta por una serie de inconformidades en la situación social, de transporte. Obviamente, pues, el tema de basuras y el tema de la acción que está prometida desde hace tiempo, pues, obviamente, no les han cumplido y, pues, la gente está reivindicando sus derechos. No, pues, obviamente, yo tengo trabajo, obviamente, programado para hoy y para mañana, pues, pues, obviamente, el tema de la comunicación es clave, ¿no? Mientras no se organice el tema para que esta zona esté comunicada con el resto del país, pues, va a ser muy difícil. Entonces, pues, es un trabajo de todos y es una labor que hay que ir haciendo y, obviamente, pues, es normal que la gente se canse de la situación. El motivo de la protesta del día de hoy es, primordialmente, por el mejoramiento de vías hacia el Valle, Bahía Solano del Valle, mejoramiento de vías de Bahía Solano a la ESO, terminación del muro, del muro en el barrio Fillocastro, y terminación del muro en la curva del barrio Chocolatal del Río Gella. Ahora, pues, o sea, estamos hablando con los compañeros que puede ser indefinido. ¿Por qué razón? Porque es que todo, todo en política se queda solamente en papeles. Se queda en papel, solamente en papel, no hay solución pronta. Nosotros queremos, estamos de acuerdo con varios compañeros, de quedarnos acá, de quedarnos aquí hasta que no muevan maquinaria, hasta que no muevan maquinaria y que se vea una solución pronta e inmediata aquí para que resolucionen el problema. Ahora, otra cosa, el basurero, el basurero, eso es una cosa impresionante. Hay foco, hay foco de contaminación, de enfermedades. El basurero no está apto para recibir más basuras. Para cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de la profesora Mariluz Valencia Chaverra, familiares, amigos y relacionados están invitando a una misa que por el eterno descanso de su alma se oficiará mañana 19 de septiembre a las 6 de la tarde en la Catedral San Francisco de Asís. Maestros y maestras de Colombia, Isabel Olayacuero, candidata al Comité Nacional Ejecutivo de FECODE con el número 10, los invita desde la Amazonía, la Orinoquía, el Caribe, el Pacífico colombiano, a que voten el 21 de septiembre por la plancha del número 10. Isabel Olayacuero es una mujer comprometida con la defensa de la educación pública. Defiende los derechos laborales, prestacionales y sindicales del Magisterio de Colombia. Por eso, por nuestro conocimiento, por nuestra experiencia, por nuestro compromiso y trabajo, Isabel ha puesto su nombre para que ustedes, maestros, nos acompañen el 21 de septiembre votando por el número 10. Otra mirada es posible, juntos haremos historia, marca a 10, marca a 10, marca a 10, al Comité Ejecutivo Nacional de FECODE. En la nueva S, Hospital Departamental San Francisco de Asís, sabemos que los más pequeños merecen estar en grandes y buenas manos. Por ello, nuestro programa Madre Canguro está diseñado para cuidar a los recién nacidos con peso inferior a 2.500 gramos, donde el objetivo es establecer precozmente un vínculo afectivo mayor entre la madre y el hijo, alcanzar la normalización del patrón respiratorio y promover y estimular la lactancia materna. El programa está a cargo de un equipo especializado compuesto por médico pediatra, personal de enfermería, psicóloga, oftalmóloga y terapeutas, entre otros. Este programa está basado con amor, calor, leche materna y posición vertical. Nueva S, Hospital Departamental San Francisco de Asís, una prueba de amor para que los más pequeños pronto sean grandes.